Hola, buenos días. Soy Carles, entrenador en COA y para hoy os he preparado una pequeña sesión con solo 6 ejercicios para que podáis hacer al final de vuestra jornada laboral. El objetivo de la sesión es intentar enlazar 6 ejercicios sin descanso, alternando 2 ejercicios de piernas, 2 para brazos y 2 para el tronco. Uno más bien hacia los músculos abdominales y otro más enfocado hacia el trabajo de lumbares y dorsales. La intención o el programa va dirigido a personas de nivel de condición física moderado. Yo os propongo que estos 6 ejercicios los podáis hacer 3 veces. La organización será la siguiente, trabajar los 6 ejercicios que os propongo consecutivos y al finalizar tomar un pequeño descansito para enlazarlo 3 veces sin parar. Solo podréis descansar al finalizar los 6 ejercicios y volver a retomar el programa de nuevo. En esta primera vuelta os acompañaré yo y os presento un poquito la ejecución de cada ejercicio. Intentaremos trabajar 20 repeticiones cada movimiento de forma lenta y controlada. Primer ejercicio es un ejercicio de piernas donde necesitaremos un banco, estiráis los brazos delante, me coloco de pie, toco con la cadera al banco y repito de nuevo. Toco con la cadera y repito de nuevo. Yo os hago 3 repeticiones pero vosotros tenéis que hacer 20 sin parar. El segundo ejercicio también es para piernas. Aquí primero trabajaremos con la pierna izquierda y luego trabajaremos con la pierna derecha. En este ejercicio realizaremos 10 repeticiones de un lado y luego cambiaremos 10 hacia el otro. Un pie hacia adelante, el otro pie en el banco, los brazos levantados y con la espalda recta. Tengo que bajar hacia abajo y subo despacio. Bajo hacia abajo, subo despacio y subo despacio. Para este recordar que hacéis 10 con la izquierda y cambiáis a 10 con la derecha. Estos son los dos ejercicios de piernas. Ahora vamos a hacer los dos de brazos. El primero de ellos, el tercero de vuestro programa, es hacer las flexiones. Propongo dos niveles. Puedes apoyar las rodillas en el suelo o bien las puedes levantar. Yo las levantaré en este caso. ¿De acuerdo? Levanto los pies y desde aquí bajo despacio y subo hacia arriba. Bajo despacio, subo hacia arriba. Bajo despacio, subo hacia arriba. Igual que el otro ejercicio, yo os presento 3 repeticiones. Pero vosotros tenéis que hacer 20. De este modo el programa nos queda muy extenso. El cuarto ejercicio, el segundo de brazos. Colocáis las manos más cerradas en el banco. El cuerpo adelantado, los pies apoyados. Y con los codos pegados, dejo caer el cuerpo y vamos hacia arriba. Dejo caer el cuerpo, vamos hacia arriba. Y la tercera, dejo caer el cuerpo y voy a hacer. Muy bien. Vamos a por el quinto y el sexto ejercicio. Que es para trabajar vuestros abdominales y vuestras lumbares respectivamente. El quinto es hacer la plancha con los antebrazos. Nos colocamos con los antebrazos separados. Los pies atrás, bajo la cadera. Y en este caso, cuento 20 segundos sin bajar. Y para el último y el sexto ejercicio de vuestro programa, apoyaremos las manos y las rodillas. La espalda hasta la recta. Y de forma simultánea tenéis que levantar el brazo con la pierna contrario. Levanto y mantengo, apoyo, levanto y mantengo, apoyo y levanto y mantengo. Muy bien. Pues estos son los seis ejercicios que os presentamos para hoy. Recordar hacer los seis consecutivos. Parar para descansar y tomar agua. Y repetir el trabajo dos veces más para una totalidad de tres. Os he presentado alguna adaptación de algún ejercicio un poquito más sencillo. O que lo podáis reducir un poquito en cuanto a intensidad. Y ya sabéis, cualquier duda os dejamos nuestros datos a continuación. Para que comentéis las posibles dudas que podáis tener. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo.